Hay una cosa, un tema bien claro que se le expone a las comunidades, es que esto es un tema de privados, que por alguna razón lotificadores sin escrúpulos presentaban que hay deficiencias en las diferentes instancias del gobierno y no es cierto. Son los lotificadores que les deben responder a los habitantes de estas comunidades, de estas lotificaciones, de estas colonias, porque en el pasado no les cumplieron y no ha habido ningún gobierno hasta ahora del gobierno del presidente Nayib Bukele que ha puesto este tema sobre la mesa y que está investigando y no solo investigando, dándole seguimiento constantemente a las razones por las que no le han dado continuidad y no han cumplido con lo que les ofrecieron en el pasado. Este no es un tema del gobierno, es un tema que los lotificadores sin escrúpulos les vendieron y no le cumplieron a quienes les compraron esos terrenos. Recuerden que esto es un tema de privados, ellos vendieron, tuvieron un negocio, recibieron dinero por venderles un lote, un solar, un proyecto y encima de esto no les dieron su escritura. Es grave esto, señor, pero el gobierno del presidente Nayib Bukele ha enfrentado a estos lotificadores que han engañado a cientos de miles de familias que no les han entregado sus escrituras. Entonces estamos en un proceso de conocer a estas comunidades que nos presenten, quiénes fueron los notificadores que los engañaron y se les está dando seguimiento a cada uno de estos casos. Sí, nosotros definitivamente estamos trabajando en la ley permanente, lo están trabajando los equipos legales, para mientras pues estamos continuando con, si esta ley se termina creo que en el 2023, en enero del 2023, así que ahorita nosotros continuamos con la que está vigente, pero se está trabajando en una vigente porque se le va a dar continuidad a estos temas. Porque no es posible que las personas más humildes que constantemente llegaban todos los meses a pagar la cuota y que eran responsables los hayan engañado de la manera que lo hicieron. Y yo les voy a decir una cosa, aquí también tienen responsabilidad a los funcionarios del pasado, porque no les importó sacar este tema a la vista pública, en ningún momento les importó. Y yo estoy segura que muchos de ustedes conocen a alguien que compró un solar, que compró una casita y que los tienen engañados, y que por algún motivo viene la empresa, la cerró con la que le vendió a las familias, abrió otra, total de que se declaran en quiebra, pero tienen un montón de oficinas por todos lados. Entonces, gracias a la articulación con las diferentes instituciones como el CNR, como la Defensoría del Consumidor, y que estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la República, es que le estamos dando respuesta a estas familias que por años han sido estafadas. Bueno, ahorita se van a seguir exponiendo, van a venir diferentes empresarios, estamos ahorita platicando con representantes de Casalco para que vengan privados a conocerlos, para ver quiénes les interesa hacer esta inversión y nosotros facilitarle a los inversionistas todo trámite para que esto pueda ser una realidad y que esté al alcance del que lo quiera hacer. Toda la zona hospitalaria, toda la zona Blum, de la colonia Blum, que está a la par del parque Cuscatlán, entonces son varias las zonas que se van a integrar y son 352 apartamentos de interés social que se van a hacer para familias que viven, trabajan en el centro histórico, que no tienen un lugar digno donde vivir. Ya se comenzó con la primera cooperativa, ya se está construyendo, ojalá que un día nos vamos a llamar para hacer un recorrido con el embajador y de hecho ellos están viendo los avances que les estamos compartiendo, ya que son partícipes de todos los procesos y esto nos ha dado la buena noticia que nos han autorizado 9 millones de euros más para que continuamos construyendo otras más cooperativas de vivienda a lo largo y ancho del país.